Hola, me alegra verte de nuevo aquí. Hoy quiero contarte cómo usar mis máquinas favoritas en Caliente Casino. Adivinaste, las máquinas de Bingo. Tenemos una gran variedad, así que podrás elegir la que más te guste. Recarga tu tarjeta antes de empezar. Puedes hacerlo directamente en caja o llamar a uno de nuestros vendedores para que te ayude. ¿Estás listo? El objetivo en Bingo es que logres formar una de las figuras que aparecen en la parte superior de la pantalla. ¿Las ves? Para ello, fíjate en los números que obtengas en el sorteo. Los botones que encontrarás en pantalla te van a ayudar a elegir la apuesta, la cantidad de cartones y a cambiar los números que tú decidas. Recuerda que entre más cartones tengas, serán mayores las oportunidades de ganar. Es importante que verifiques la apuesta antes de empezar. Si no estás convencido, ajústala conforme a lo que tú quieras. Y recuerda que entre más alta sea la apuesta, mayores serán los premios. Ahora estás listo para presionar el botón jugar. Los números que aparecen en las vuelas a continuación deben coincidir con los que tienes en los cartones y además formar figuras para que puedas ganar. Si hay aciertos, se marcarán automáticamente para anunciarte que tienes algún premio. Suena bien, ¿no? Ahora estás listo para venir a Caliente Casino, seleccionar la máquina que más te guste y comenzar a jugar. ¡Te esperamos! No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo de todos los juegos que tenemos disponibles para ti.